Desde que llegaste a mi, mi vida cambió Mi mundo pasó de blanco y negro a color Desde que te conocí, no he vuelto a ser yo Un poder me abrazó cuando abrí mi corazón Y es algo inexplicable, incomparable Algo que trato de explicar y no puedo Y es tan hermoso y maravilloso Lo que yo siento solo cuando me entrego Solamente a ti, Señor Te entrego mi vida y mi adoración Solamente a ti, Señor Porque eres el dueño de mi corazón Solamente a ti A tu lado me siento bien, que el enemigo no me daña Porque yo sé que tú me acompañas Te he dado el valor, el amor y la fe Con la que yo muevo montañas Y cuando viene la dificultad Tu luz disipa toda oscuridad Salgo pa' la calle y yo me siento heavy Como no creer en ti, como no creer en ti Si tengo tu amor en mí Salgo pa' la calle y yo me siento heavy Como no creer en ti Si tengo tu amor en mí Solamente a ti, Señor Te entrego mi vida y mi adoración Solamente a ti, Señor Porque eres el dueño de mi corazón Solamente a ti Muchos se preguntan ¿Cómo es que me va tan bien? Si no tengo en el bolsillo Ni un billete de cien Te diré el secreto, men Entregue mi vida a Jesucristo Y eres ma' friend Ahora él me sostiene Y yo tengo el miedo Si me saco lo viene Porque su mano me sustenta Solo el ácido me pase en la tormenta Salgo pa' la calle Y yo me siento heavy Como no creer en ti Si tengo tu amor en mí Salgo pa' la calle Y yo me siento heavy Como no creer en ti Si tengo tu amor en mí Es mi amable, incomparable Algo que trato de explicar Y no puedo Y es tan hermoso Y maravilloso Algo que siento Solo cuando me entrego No existe nadie como tú Jesús No quiero ser dueño de mi corazón Solamente a ti Jesús No quiero ser dueño de mi corazón Solamente a ti Solamente a ti